Será el 9 de julio cuando se reabran cinco estaciones más de la línea 12 del metro. De Chimalhuacán a Periférico Oriente, informó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, en conferencia de prensa mencionó que a partir de esa fecha la línea 12 estaría operando desde Miscuac hasta Periférico Oriente. Es importante mencionar que el tramo de Miscuac a Atlalilco comenzó a operar desde principios de este año y consta del tramo subterráneo. Las obras para el reforzamiento del tramo elevado metálico continuarán de las estaciones de Sonco hasta Tlahuac y se estima que su conclusión sería hasta el último trimestre del año. ¿Pero en qué consistieron las pruebas de la línea 12 del metro? Durante un recorrido se constataron las pruebas de dos convoyes de la línea 12 con 3.000 bidones que representan la capacidad máxima de usuarios, aproximadamente 1.500 pasajeros cada unidad. El recorrido es sobre tramos reforzados de calle 11 a Periférico Oriente. El recorrido de la energía 12.000 cada unidad. Gracias por ver el video.